Estefan Piñol tiene una historia que él no la ha contado nunca, aunque bueno, yo en su fiesta de despedida sí la he contado para que... un poco era un... hicimos como un vídeo recordatorio y tal, para contar esa historia que él siempre tuvo oculta, aunque el médico sí lo sabía. Y es que él cuando iba a firmar por el Ipink de Marsella, tenía pruebas con el Nantes, o a varios equipos de importancia de Francia, y se fue con el hijo de otro jugador, que jugaba allí en un equipo de primera, se fue a unos... bueno, estos campamentos que hay con los niños y tal, y se monta en un karting. El karting se lo lleva a otro pueblo, el karting pues había una parte que no tenía las vallas, se salió y tuvo una fractura abierta de tibi peronés, con lo cual el pie se le quedó fuera, se le iban a cortar, y le dejaron que nunca más iba a volver a andar, estuvo en silla de ruedas como un año, y al final, pues nada, con su esfuerzo, durante un año que no podía caminar, de hecho, bueno, se lo querían cortar la madre, fue la que se opuso a cortarle el pie, porque decía que no, que él no podía, que lo intentasen salvar, cogió cangrena y todo, y al final pues se lo pudieron salvar, y él se esforzó tanto, que ya no es que volviese a andar, sino es que llegó a jugar al fútbol, en primera división. O sea, que yo creo que eso es una prueba de superación, ¿no? Eso no lo sabe nadie, Estefan, ¿eh? Pero muchas veces le preguntan, ¿qué te pasó en el tobillo? Y él a los niños le dice, me mordió un tiburón, para que no contarles la historia, pero él odia a los karting por esto, porque le cogió miedo, y esa es la historia. Nosotros lo conocemos de la Unión Deportiva de Las Palmas, que jugaba de amarillo, y antes de la Unión Deportiva, ¿qué equipo se estuvo? Pues mira, él empezó en el Compostela, en España me refiero, él jugó en el Compostela, trajo pasí, después del Compostela nos fuimos a Almería, de Almería al Numancia, del Numancia al Murcia, bueno, en Numancia jugaba en primera división, después en el Murcia entró en segunda división, y se ascendió a primera división, estuve allí tres años, del Murcia a Zaragoza, y del Zaragoza llegamos a Las Palmas, y aquí nos quedamos. Bueno, ¿y qué te estefan empeñó ahora? Pues ahora está con la escuelita de los niños de la Unión Deportiva, y este año estuvo entrenando también como segundo entrenador al San Fernando de Las Palmas, y bueno, pues ahora preparando nuevos proyectos, pero no se pueden decir porque luego se gafan. Siempre en el campo académico futbolístico. Sí, porque aunque se intentó quitar, tiene mono todavía. Muy bien, ¿no?